Diga de piscina y ella ya no está pa' besar Con los exóticos y tan duros como el acá Jóbala en mi cuchillo y se pone bellaca Y yo diga, con mi gato y caminante Tiene el burro de la puta de la amante Te mando a aceptearte, secuestrame Y te quedaste con las ganas chingar Quemando patas como los de torres Tu fuleta si te gritamos, corre, forre, corre Píjela yo porque la cara nunca te la borre Que los más grandes se han caído El lindo bobo que consumo tanto humo Que Cristina me gusta por robo Jotetor estoy improvisando Me imagino que los tengo a dos mamando Los duches de asaltar Puesto cuando... Hoy eres bueno para mí Hoy eres bueno y no sabes No sé quién está tratando de ser Hoy eres bueno para mí Este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y olvídase Estaban todos pa' música Tú dices que lo amas Eso es una mentira Corazón lleno de odio Los más grandes se giran Tú pensaste que se me han... No me hazo, no me hazo Yo tengo enemigos como el Chapo Si cae a su lacho, tío, ¿por qué dicen que él es un capo? Cuéranse, cabrones, a mí nadie me ayudó Tengo al diablo en mi hombro, esta gloria es mi religión Y tú no vas a volver, cuba Yo nunca te quería perder, baby Yo me reo en tus pies Yo solo te quiero comer tus toquitos otra vez Pero si como un drogadicto Tú me tienes viciado Y adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en yo Tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto las manos Bebé, ya son... Noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Justísimo aquella vez Hoy no va a amanecer Y en toda la noche desaparecer Yeah